Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Inés, ¿cómo está? Hola, mi amiga María Luisa, yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues estoy muy bien, pero aquí falta algo Inés, generalmente tú traes para motivar el libro alguna cosa, un barco, unas plumas, cosas... Bueno María Luisa, mira, el asunto es que quería traer un trozo de madera, pero es que no lo he terminado. Pero si hoy no vamos a hablar de ningún trozo de madera, ni el tema del libro es la madera. Ay María Luisa, no es que eso, mira, es que en la madera estaba yo callando la figura de un muñeco que me gusta mucho, mucho. Y menos mal que tú no dices mentiras, porque a lo mejor si dijeras mentiras te empezaba a crecer la nariz... Ay María Luisa, que casi lo has dicho, casi lo has dicho. Casi he adivinado que esta tarde vamos a hablar de Pinocho, ¿verdad? ¡Este mismo María Luisa! Efectivamente, dentro de un libro para chicos de 8 a 12 años, las aventuras de Pinocho.